Bien, particularmente hoy nos toca ser anfitriones, recibir a las autoridades municipales, a las autoridades judiciales, al doctor Pinto, que nos vienen acompañando y apoyando permanentemente en el inicio de mi gestión, en el principio de año. Hemos charlado en varias oportunidades y estamos identificados con el mensaje que recibimos para unificar esfuerzos, para trabajar en forma mancomunada con toda la comunidad en pos de la ciudadanía. Estos dos motovéhiculos van a permanecer en la patrulla fija Belvil y ustedes lo van a ver en forma cotidiana en el patrullaje diario y como les decía anteriormente, para sumar a la seguridad, a la tranquilidad de la gente sobre todo. Eso es nuestro compromiso, la intención primaria o fundamental de este acto. La actividad que viene desplegando Gendarmería en este sector de la provincia de Córdoba, ¿qué balance podemos hacer? Estamos tratando de abordar una jurisdicción muy amplia, tenemos como responsabilidad desde el límite interprovincial con Santa Fe hasta los accesos de la provincia de Córdoba, la capital de Córdoba. Estamos principalmente sobre autopista, pero tratamos de no descuidar las rutas paralelas o aledañas, si se quiere. El convenio firmado con Belvil, con el municipio de Belvil, refuerza nuestra presencia y apoya a la actividad operativa para que desde acá se despliegue a los alrededores. Comenzar desde lo que es la prevención, creo que estas dos motos que van a estar patrullando nuestra ciudad es muy importante por las tareas preventivas y además también en aquellas situaciones donde además de la prevención nosotros a veces necesitamos, obviamente en trabajo en equipo, la colaboración por parte de Gendarmería en esta oportunidad, así como necesitamos a veces de otras fuerzas de seguridad, como la Policía Federal con quien trabajamos constantemente, también con la FPA, con Policía de Seguridad Aeroportuaria. Así que es una contribución, es un logro muy importante tener dos motos que recorran y patrullen acá en nuestra ciudad como les vuelvo a repetir, de manera preventiva y también en aquellas circunstancias donde necesitemos ya desde el punto de vista judicial algo que sea judicializado. ¿Todas las fuerzas de seguridad están trabajando aunadamente, coordinadamente? Al menos desde el Juzgado Federal propugnamos eso, tenemos muchas charlas, esto es también parte, fruto de charlas y de tratar de sumar, ¿no? Y por supuesto en el Juzgado Federal trabajamos con todas las fuerzas que sean necesarias y cada uno colaborando porque cada uno a veces de las fuerzas tiene algún punto o algún punto fuerte donde presta la colaboración y es lo que nosotros necesitamos. Así que dejar de lado un poco por ahí lo que se podría llamar la parte del egoísmo que podría llegar a pensarse y pensar en grande y pensar en trabajar de manera conjunta y mancomunada para poder brindar al menos nosotros el mejor servicio y justicia a la comunidad que sea posible. Gracias. 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 Gracias.